Bienvenida al club. Yo estoy totalmente de acuerdo con la Secretaría de Estado de Turismo de que es un esperpento que venía a nuestra ciudad turística. Pero hay que recordar que esto es por la definición, como bien dice ella, de lo que es municipio turístico y con las premisas que se pusieron en el 2002 por parte de Montoro para ser municipio turístico. Por tanto, no solo le insto, que además, que sé que me consta que está por la labor a la Secretaría de Estado de Turismo, el que haga todo lo que tenga que hacer para el cambio de ley, que no lo sea, sino que también a partir de mañana va a salir un escrito al Gobierno de España firmado por el alcalde de Benidorm en el que vamos a reclamar desde el 2002 al 2014 un millón de euros aproximadamente, que es lo que estamos perdiendo según nuestros cálculos, por no ser municipio turístico. Por tanto, vamos a hacer la reclamación de ese reitero ingreso de 12 millones de euros que entendemos que se nos debe por parte del Gobierno de España porque no es de recibo, como bien dice la Secretaría de Estado, que Benidorm no sea municipio turístico desde el comienzo de aplicación de la ley. Gracias. 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 Gracias.